La Voz de la Noche, Fernando Balares Buenas noches, La Voz Perú ¡Eso! Luz en mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Te emocionaste, mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sé mover un día donde has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso a decir que te amo Regreso al mundo, te amo, te amo Y no sabes, no sabes cuánto te amo ¡Váyanos! Luz en mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Te emocionaste, mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Vengo de ti como planta la tierra Sé mover un día donde has hecho adorarte A primera vista, a primera vista Me enamoraste Regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso a decir que te amo Regreso al mundo, te amo, te amo Regreso al mundo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Así Grupo 5 Fernando Valareso Muy bien chicas, gracias chicos Fernandito Cristian ¿Cómo se ha sentido? Ya me conoces Es un panojo de nervios Le faltó solamente el Y ya estaba firmado para el Grupo 5 Vamos a hablar en breve con su entrenador Además, Fernando es el único que defiende este género Dentro de tu equipo, Cristian J. Penn Dani, escucha tu devolución Sí Cariño, esta es una canción bastante icónica del Grupo 5 Una de las tantas, ¿no? Por algo no es el grupo de oro de este país Definitivamente para los que tenemos instaurada la canción Hay momentos inflexiones que de repente yo me esperaba que modularas de una manera distinta Pero sí, tus nervios creo que hoy te han jugado una mala pasada vocalmente Te he sentido bastante rígido, por momentos bien tenso Y querramos o no, eso hace que nos empecemos a limitar Eso no quita que tengas una voz increíble Han habido momentos bastante cruciales donde te he podido escuchar con calma Y sí, lo he disfrutado Me ha gustado muchísimo lo que has hecho Sé que tu voz es buena para seguir trabajando Pero creo que para este momento de la competencia ya Tus nervios Y ese manojo de cosas y de emociones que traes siempre antes de subir Hay que dejarlo aquí en las escaleras Bien, bien, gracias Dani Fernando, sabes que ya no hay tiempo para esos nervios A estas alturas de la competencia Voy a escuchar a tu entrenador y su devolución Bueno Fernando, primero agradecerte por cantar una canción del grupo 5 Gracias compañera, gracias por todo lo que has dicho Sí, es una canción que habla de mucho amor Y creo que tus nervios el día de hoy Por rato como que hacían que se apague ese Fernando Pero por rato salía también a cabalgar y a tratar de estar encima de todo Bueno, te felicito de verdad Gracias por defender este género que sabes que tanto gusta aquí en este país Y creo que has puesto a bailar a todo el país A todos los que estén viendo Y de eso se trata también Y de eso se trata De conectar Ya sabrás tú en breve que decisión tomar Sí, hay nervios Hay mucha emoción Hay mucha ansiedad de parte de los participantes ¿Superarán eso para una siguiente gala? Pero te digo algo Para abrir esta noche lo ha hecho perfecto Bien, bien Me quedo con esa devolución Siempre abrir o ser el primero es difícil Fernando, te deseo mucha suerte Quédate conmigo Vamos a presentar a la siguiente voz Dentro del equipo Christian J.P. Ya está mi hermano PPC Pedro Pablo Corpacho Ahí en la sala de redes Así es Muy bien Muy bien